Ahora, volviendo al tema de que Dios no ha terminado con nosotros, ¿qué hacemos mientras tanto? Mientras Dios sigue trabajando en usted, hermano. Dios no ha terminado con usted, hermano. Dios no ha terminado con usted, hermana. No, 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 Dios no terminó con usted tampoco. Dios no terminó con aquella hermana que está allá, ni con el hermano que está allá, ni con el hermano que está aquí, ni con el pastor que está aquí, ni con mi esposa, ni con ninguno de nosotros. Dios todavía no ha terminado con nosotros. Ahora, ¿qué hacemos mientras Dios termina de trabajar en nosotros? Hay algo muy interesante que los hijos de Dios podemos hacer, y a veces no, por eso les dije que el trabajo de los predicadores es interpretar la Escritura y hablársela al pueblo. Hay algo que nosotros a veces nos hemos quedado un poco lejos de hacer y que es bueno. Yo quiero hablarles en esta noche, lo que estaba haciendo ahora era la introducción, así que ahora no siempre voy a empezar a predicar, tenga paciencia conmigo. Yo quiero hablarles en esta noche de imaginación. ¿Cuántos saben lo que es la imaginación? A veces, la palabra imaginación viene de la palabra imagen, que es hacerse una imagen hacia el futuro, hacia adelante, hacia lo que puede venir en el futuro. Eso es imaginación. Hay gente que tiene mucha imaginación, hay gente que tiene poca imaginación, pero todos, en alguna manera, poco más, poco menos, todos tenemos imaginación. Hay gente que se imagina y hace grandes obras de artes, o pintan pinturas. Cuando yo era estudiante de seminario, teníamos un compañero en Panamá, teníamos un compañero del Perú, y él tenía un gran arte, tiene todavía un gran arte para pintar, pintar, hacer pinturas, cuadros, no pintar casas, sino que pinturas. Y recuerdo que a veces nosotros, los estudiantes, nos llevaban a hacer algún picnic, al río, lo que sea, y nosotros era que a bañarse en el río. Estoy hablando de casi 40 años atrás, por lo menos. Era a tirarse al río, como en los países nuestros. Pero este muchacho aprovechaba ese tiempo y él llevaba un, ¿cómo se dice? Algo parecido. Un trípode como de esos, una cosa así, ponía un pedazo de tela y su imaginación empezaba a realizarse. Y mientras todos andábamos por allá jugando, él estaba ahí con sus pinturas y a la hora de irnos, él generalmente siempre tenía una pintura, pero bella, de un paisaje que él había visto. En otras palabras, él había puesto su imaginación a funcionar y su imaginación había dado como resultado esa pintura tan excelente. Yo quiero hablarle de esta noche de imaginación, hacerse la imagen, pensar más allá. Hay unos cantantes, el otro día me quería acordar de ellos, los jóvenes se van a acordar. No se asusten, les prometo que no voy a cantar. Ok, so, ustedes tienen buenos cantantes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se llaman los que cantan eso? Ah, I can only imagine. ¿Y uno no ha acordado? ¿Algún joven? Puedo imaginar. Grítenlo, porque yo, aparte de viejo, estoy sordo, así que grítenlo, si se acuerdan. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Ok, eso es mismo que ustedes dijeron. ¿Se acuerdan de esa canción? I can only imagine. Puedo imaginarme. ¿Qué será? Estar en su presencia. Surrounded by your glory. What will my heart feel? Rodeado de tu gloria, que es lo que mi corazón irá a sentir. Solamente puedo imaginarme. La imaginación es válida. Es válido imaginarse, pero imaginarse cosas buenas. Mi esposa a veces me regaña, porque si tú tienes una imaginación, mi esposa dice, oye, tú no puedes dejar de pensar por un rato. Y porque yo mismo. Oye, deja de pensar por un rato. Imaginándose. ¿Cómo sería? ¿Qué sería? No que sería de que hay mucho queso, sino de que, ¿qué sería? Yo puedo imaginarme. ¡Wow! ¿Te imaginas? Ahora, ahora, trabaje conmigo un poquito y díganme si no. ¿Cuántos de nosotros, al cabo del día, a mí no me importa si usted es evangélico o si no es evangélico, si viene a la iglesia o si no viene a la iglesia, si hoy es el primer día que viene a la iglesia o si hace 80 años que... A mí no me importa. Pero, ¿cuántos de nosotros, más de una vez, hemos dicho esta frase? ¿Te imaginas, sí? A ver, levante la mano a los que alguna vez se han imaginado algo. Nadie se ha imaginado nada. ¡Come on! ¡Come on! ¿Cuántos de nosotros se han imaginado? ¿Te imaginas, sí? Y la gente que no tiene a Cristo a veces dice, ¿Te imaginas si me ganara la loto? Algunos que tienen al Señor dicen, ¿Te imaginas si...? Es bueno imaginarse. Yo quiero leerle porque usted dice, ay, este hombre hace rato que está hablando y no lee la Biblia. Ahora voy a leer la Biblia porque sí no. Ustedes ya me conocen, así que... Ahora voy a leer la Biblia. Y voy a leer... El hermano leyó el Salmo 100, ¿verdad? Sí. Yo voy a ir 26 Salmos más adelante. El Salmo 126. Pero es que yo ni miré la hora que empecé. ¡Venga, aleluya! ¡Cristo vive! ¡Le digo! A ver. El Salmo 126 es un Salmo de imaginación. Y si usted no se graba otra cosa de todo lo que yo he dicho en esta... Ah, mañana yo tengo que venir acá otra vez. Mañana, si Dios nos permite, vamos a hablar de lo supernatural, de lo sobrenatural. Así que prepárense mañana. A usted le gustan las cosas sobrenaturales, mañana vamos a hablar de lo sobrenatural. Pero hoy estamos hablando de imaginación. Y el Salmo 126 dice así, cuando Jehová cuando Jehová y siere volver la cautividad de Seón, seremos como los que sueñan. Y después dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Entonces después como una súplica viene esta parte que dice, haz volver nuestra cautividad oh Jehová como los arroyos del Neger. Los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo cayendo sus cabillas. este salmo tiene por lo menos como tres partes. La primera parte es la parte de la imaginación. La primera parte del salmo es la parte de la imaginación. Es la parte que yo quiero que usted se lleve esta noche. cuando este salmo se escribió el pueblo de Dios estaba cautivo. Este salmo se escribió en uno de los momentos o en uno de los tiempos más difíciles